Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. El cuerpo de un hombre de 30 años fue localizado envuelto en sábanas esta tarde atado de pies y manos en las aguas del río de Villalobos, debajo del puente de que comunica la ciudad de San Cristóbal con la colonia de Las Chácaras. Se realizaron la recuperación del cuerpo, el cual no fue identificado. Bomberos voluntarios caminaron por el espacio de un kilómetro y medio para poder ubicar el cuerpo del hombre río abajo. Por el momento, no se ha podido identificar.